hoy gente ese es la manga o el mango espada de punta es muy rico eh con quien me encuentro aquí estamos en otro estado que estado estamos ahora mi querido gaspar estado de goiás estado de rico estado de goiás rico de verdad es más precisamente la ciudad de aguas lindas aproximadamente 250 mil habitantes 250 mil o censo próximo censo do ano 2022 ya vai apontar 250 mil habitantes gente mi amigo aquí el mejor escritor de brasilia vos estás riendo de felicidad oi tres libros parece poca cosa no fuera un libro tabó más son tres libros tres libros que está exagerando menos 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 fueron tres libros son tres libros a vida por un fio doloroso desastre de depresión y el fin de inicio fin de inicio es algo más apocalíptico yo leí unas partes él habla lo que va a acontecer ahora en estos tiempos lo que va a acontecer ahí habla mucha información importante eso es ese libro sólo ese libro está en amazon verdad el final del tiempo es así ya y mira son tres libros yo falo que el mejor escritor de brasil y ese libro el inicio y del fin él habla yo traje dos paralelos es la degradación del planeta desde el jardín del éden de la creación de deus cuando todo era perfeita planeta era perfeita entonces ahí yo traje un paralelo con los días de hoy el planeta está totalmente deteriorado es sucateado y el comportamiento del ser humano ahora también de la misma manera está siendo totalmente degradado por el comportamiento del ser humano es así de una forma muy muy degradante el comportamiento o en fin son estos dos paralelos que yo trago el libro más querido la gente que está viendo ahora va a hablar quién es ese monstruo que está hablando de ese libro quién es el escritor sí porque vos é tentar autoridades para falar de eso a ver si vale vos es su a su a profesión entonces se o meu nome é Gaspar Gonçalves de Andrade yo trabalhei 38 años 38 anos no instituto brasileño de geografia estatística e bgm o brasil york para cá senón se va morrer atropelado o olha aí elón eu ja trabalhei com geodesy cartografia mapeando el brasil todo brasil mapeando o brasil atualizações cartográficas dos municípios dos estados e do território brasileiro produzindo a carta al milionésimo, el átlas geográfico, el átlas escolar y los mapas brasileños, todos ellos. Señoras y señores, tienen una enciclopedia aquí en el cerebro, señoras y señores. ¿Y sabes qué? Así como usted lo ve, ¿cuántos años tiene usted? 67. Escucha bien, ¿cuántos kilómetros recorre cuando usted va a correr? ¿Cuántos kilómetros corre? 16, 20, 10, 8, depende de la disposición del día. ¿Este es el servidor de usted? ¿Cuánto corre? ¿Sabes cuánto corre? Yo corro 5 km y ya no doy más, querido. Mi amigo Javier está siendo muy modesto, él también es atleta, es corredor, corredor de la policía. Policia, policia, ahí, ahí nadie atrapalha. Ahí yo, el aderezo. Ay, querido, vamos despedir, vamos cortar, estamos en un negocio aquí. Sí, sí. ¡Deus sea alobado! Estamos procurando la Igreja Asamblea de Dios. Vamos ahí, la Igreja Asamblea de Dios. De Dios. Estamos haciendo un negocio, gente. Ahí voy a explicarle a usted un negocio. Vamos a comprar una combi. Vamos a comprar una combi y acá está mi banco, aquí está mi banco, Banco del Brasil, ahí guardé mi dinero, ahí gracias a Dios aquí guardo más seguro y gracias a Dios todo va a dar certo, yo quiero pedir a usted que entre a Amazon y procure el libro que está en portugués, si usted habla de portugués pega el libro ahí en tu mano, es un advenso ese libro escrito por un hombre con mucha sabiduría que procura de Dios porque el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no es estudiar en Harvard, no, es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, creo que por aquí tenemos que cortar, gente linda me despido, chao, chao, de nuevo, policía, policía, aquí están locos, estamos en Goyais, hoy gente linda, voy a desligar porque estamos en una zona brava, miren ahí ve, una zona brava ya, ahí, creo que ya la han, no, no, más abajo, ¿vos se va a ir despagar? Ah, está bueno, ese sí motorista, gente linda, me despido que acá están locos todo el mundo, chao, chao, gente linda, me despido, bobón, brigado, eh, no se olvide de escribirse y pon eso me gusta, estamos en Goyais, todo Goyais, brigado.